¿Cómo no, señor locutor? Seguro a hacer el partido, van 10 minutos de primer tiempo. La pelota para Federico Rodríguez, la baja Federico. Federico va a levantar la pelota, la pelota de Franco López, saca González. La pelota viene para que venga a buscarla el número 17, Franco. Franco abre por el sector izquierdo, pero ni nadie. Está todo Proviso atacando, todo Albion, con una especie de 4-2-3-1, solito, puntero, el número 7 de Albion, Bonacea, y después todo lo demás atrás, viniendo de atrás. En cambio, Proviso con una línea de 3-4-3. Así está marcado el sistema táctico. Avanza con la pelota el jugador Alex Silva. Bueno, no llegó al tiempo, no llegó al tiempo Alex Silva. La pelota se verá afuera, es lateral para el equipo de Albion. Amigas, amigos, estamos en un ratito, les estaremos actualizando todos los resultados del tiempo. Lo que pasa con, bueno, con Liverpool, con el sector partido de Uruguay-Montevío, que es lo que les interesa a todos ustedes. Estaremos viendo lo que pasa en otro partido. Y bueno, y lo del Liverpool, que es lo que nos comprometemos. Al final del partido ahí, estaremos con toda la tabla y todo lo que, cómo quedó las posiciones. Va para González, amigas, amigos. Sale del fondo Proviso. La pelota para Ardilla, caballero. Más atrás para Lucero Álvarez. Lucero Álvarez para González. Sale jugando al fondo el equipo del gaucho del pantaloso. Va a intentar hilvalar una jugada. Ahora salen dos al marcar. Sale Lucero Álvarez. Abre por el sector izquierdo para Zurdito Viera. La bajó Viera. La tiene Viera. La pelota se le fue afuera, Viera. Bueno, lamentablemente se le fue afuera. Lateral. Lateral para el equipo de Albion. Lo van a hacer por el sector derecho. La pelota sale por ahí para el medio campo. Vi la pelota para Buenacea. Cortan, cortan, cortan Silva. A ver si pone un contragolpe acá. Se manda Silva, Alex Silva. Bueno, marcan a la selección de Silva. Le quitan la pelota. No pudo llegar. Va la pelota para Bruno Martín Correa. Lo marca Poizo. Se mete Correa. Toca hacia el medio. La pelota va para que venga para Buenacea. La pierden. Van para Cachi. Cachi con la pelota. Abren por el sector derecho. Van a subir por ahí los hombres de Albion. Van a trepar la pelota. Viene para Franca. Franca abre por el sector derecho. Van a levantar centro. Levantan centro al aire. El cabezazo. Al segundo palo. Van a entrar. Tocan la pelota. De primera. Va para Correa. Le pega el arco. Y ahora sí, gol. Gol. De Albion. Correa. Bruno Martín Correa Cachimba. Entró. Deludiendo gente mágicamente. Y la colgó en un ángulo. Le quemó los puños a Lucero Álvarez. Amigas, amigos. Cuando había intentado un gol que no había sido. Este sí fue. Se metió en caro Poizo. Tocaron la pelota. Le quemó los puños a Lucero Álvarez. No puede retener la pelota. Y se cuelga en un ángulo. Amigas, amigos. Se abre la apertura del score. Aquí en el parque Abraham Paladino. El gol lo hizo Albion. Lo invo... Cosa de Cachimba, eh. Cachimba Correa. Albion 1. Progreso 0. Los de afuera no son de palo.com. La radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 981.com.ar Un gol de Progreso. Le pueden poner en primera. Vamos a certificar eso después de que venga el gol. Obviamente, ¿no? Va a levantar el centro. Progreso. Levanta el centro. El área. Cabezazo. Gol. 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 De Progreso. Un cabezazo. Amigas, amigos. Lo dejaron suelto del toco. Y dijo, toco y me voy. Toco y dentro. Toco y toco y toco y toco y toco. Valdonado. Mete la pelota. Delira la gente. Amigas, amigos. Por eso empata el partido. De cabeza. Entró el toco, Valdonado. Empata Progreso. Empata el gaucho. Amigas, amigos. Delira la gente. Salta en la tribuna. Es delirio total aquí en La Teja. Empata el gaucho. Amigas, amigos. Amigas, amigos. Por eso uno. Alvion uno. Y saben por eso que este empate sirve. Y vaya que sí sirve. Los de afuera no son de palo punto com. Y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 98.1 punto com punto bar. Amigas, amigos. Gana. Atacó el 1 a 0 con gol de Douglas Ventancourt. Sigue ganando. Amigas, amigos. Sigue ganando. El equipo de Liverpool. Frente. Por lo que tenemos aquí entendido. Frente. Con el gol de Lucero Rodríguez. A Boston River. Amigas, amigos. Nos metemos en la B. Por ahora. Por ahora el ascenso cae. Pero vamos a esperar un golcito más por las dudas. Por las dudas un golcito más, ¿no? Va el patita Millacete. Matita con la pelota. Tiene que encarar Progreso a ser el segundo. Para asegurar el ascenso hoy. Y por qué no pelear el campeonato. Pero bueno. Va perdiendo. Uruguay Montevideo. Que es su rival directo. Con este punto le daría para el ascenso. Pero con tres puntos. No solamente quedaría para el ascenso. Sino que ante un eventual empate. Se quedaría cubierto. Y también. No solamente eso. Sino que también destapinaría por el campeonato. Va la pelota para Millacete. Millacete para que venga por el sector izquierdo. Va la pelota. Va a levantar centro. Levanta el centro. Rebota la pelota. El córner. Tiro de esquina para el gaucho. El pantanoso. Se viene el gaucho. Se viene. Va a levantar la pelota. El equipo de Progreso. Amigas, amigos. Aquí le abrajan Paradino. Emociona hasta el final. No es anime el cuarto de nada. Levanta al centro. Saca la pelota. Viene para Ale García. Levante de nuevo Ale. Vamos. Levante. Abre por el sector derecho. Levanta. Levanta la pelota. Viene para que venga. Para González. Se mete Franco. No, pero agarran a Franco. En el área franca. Se caía Franco, eh. Lo agarran a Franco. Él la está peleando todas. Amigos, amigos. Sale jugando Bruno Martín Correa. Lo marca González como si fuera un dog. Eh. Le roba la pelota a Maldonado. La pelota para Bruno Martín Correa. Pasa en profundidad. Tiene que salir Lucero Álvarez. Sale como un arquero. Bueno, le roba la pelota. Y puede estar aquí el gol de Albion. Gol. Gol. Gol de Albion. Gol. Gol de Albion. Amigos, amigos. Increíble lo que acabamos de ver. Dale el arquero Lucero Álvarez como un salero. A trancar la pelota. Amigos, amigos. Se queda con la pelota. Mal. Mal sale el arquero. Se queda mal. Y la pelota se la roba. El número 17. El número 17, amigos. Amigos, amigos. Franco. Y Franco. No perdona. Matea los caños. Lucero Álvarez. Amigos, amigos. Lo que tiene el fútbol. Es increíble lo que estamos viendo. Un blooper. Salió a cortar Lucero Álvarez. Se quedó con la pelota entre los pies. Le roba la pelota entre los pies. Y se la coloca por arriba. Franco. Y gana Albion. Dos a uno aquí. Le da la Baja en Paladino. revoluciondepalo.com y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com. Va a descontar mínimo ocho minutos. Así que va a tener paralizado el corazón de todo el mundo esto. Porque ha sido realmente una cantidad de tiempo que se ha perdido este segundo tiempo. Mínimo siete o ocho minutos tiene que descontar el árbitro, ¿no? Controla todo. Jonathan Fuentes. Amigas, amigos. Va a venir corner de progreso. Corner de progreso. Levantan centro la pelota. Viene el primer palo. Rebota. Soto palo. ¡Gol! 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 ¡Gol de progreso! Amigas y amigos. ¡Gol! ¡Gol del Gaucho! ¡Gol de González! Era la lenda de figura del partido. Amigas y amigos. La gente salta. La gente reivina. La gente llora. La gente se abraza. ¡Merecía progreso! ¡No merecía perderlo! ¡Ni siquiera empatarlo! ¡Viene la apertura, la score! De una manera tonta. También se pone delante de una manera tonta. Pero ahora sí. Este gol que vale oro. En este momento, amigos y amigos. De este hombre que había jugado un horrible partido. Que había sido de las figuras del encuentro. Por la azotea. Por la azotea, amigas y amigos. ¡Jorge González! ¡Lo venía diciendo! ¡Un predestinado! Había jugado un gran partido por la zurda. ¡Empata el partido, amigos y amigos! ¡Me imagino los granchos en cualquier parte del mundo! ¡Bateando todo para cualquier lado! ¡Empata progreso! Y en este momento, con este resultado... ...estaría subiendo. Pero acá hay que esperar un poquito más. Revolucióndepalo.com Y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Ataca con la pilota del gaucho. El cabezazo de la gana. ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Del peluche! ¡Del franco tirador del gol! ¡De franco López! ¡Amigos y amigos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del progreso! ¡Amigos y amigos! ¡Franco López! El franco tirador del gol. El hombre que no podía faltar esta cita. Y no da vuelta el gaucho. ¡Amigos y amigos! Y salen humos por todos lados. Sin papelitos. Y serpentinas. Y eso lo fiesta el pantanoso. Aquí, amigos y amigos. Lo da vuelta Progreso. Progreso va a ser seguramente de primera. Progreso falta minutos para acariciar la gloria. Para acariciar el lugar de donde nunca debió abandonar. Amigos y amigos. ¡Franco López! ¡Progreso 3! Albióndos partidas. Albióndos partidas. Albióndos partidas. Albióndosondepalo.com. Y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 98.9.com.ar Amigas y amigos. ¡Progreso la primera! ¡Progreso la primera! ¡Ganó Progreso! ¡Segundo gol de Tacuarembó! ¡Progreso la primera! ¡Amigas y amigos! ¡Progreso va a jugar en la primera edición! ¡Se acaba de terminar el partido del Paladino! ¡Tanto sufrimiento! ¡Tantas lágrimas de mucha gente! ¡Tanta gente que realmente este momento no puedo creer! ¡Que se abraza! ¡Que se pone realmente emocionante! ¡Ganó Progreso 3 a 2! ¡Progreso no en primera! ¡Progreso no en primera! ¡Progreso no en primera! ¡Progreso vuelve a la primera edición del Fútbol Uruguayo! ¡Amigas y amigos! ¡De los dos juegos son de palo! ¡Le decíamos que teníamos una premonición! ¡Le decíamos que primero había que saber sufrir! ¡Y este equipo sufrió! ¡Se lo aguantó! ¡Se lo bancó! ¡Progreso! ¡Progreso! ¡Progreso el gaucho! ¡Otra vez! ¡Como cuando estaba Pro-Pero Silva! ¡Como cuando estaba Johnny Viquero! ¡Cuando cuando estaban todos esos caudillos! ¡Liderados por Saúl Rivera! ¡Otra vez hacen historia! ¡Esta vez en la B! ¡Prasumir al sitial que nunca debieron abandonar! ¡Amigas y amigos! ¡Progreso! ¡Progreso! ¡El viejo gaucho, el pantalazo de primera! ¡Progreso! ¡Vamos con los gauchos todavía! ¡Vamos que es un fútbol de armonía! ¡Evolucionemos impulsando la verdad! ¡Para que el deporte se conjugue en los mundial! ¡Hay que campeonar en las espinas! ¡Para que el deporte se wings! ¡Evolucionemos la emoción, estimadas amigas y amigos! ¡No lo hemos seguido todo el año este equipo! ¡No lo hemos seguido todo el año! aun cuando algunos decían estábamos locos no seguimos el año pasado cuando no quedó ni siquiera en posiciones de acceso no seguimos este año de nuevo le teníamos confianza a Progreso le teníamos fe a hoy que hoy era el día, que hoy era la cita que hoy era el momento que hoy era la ocasión Progreso, vuelve al círculo de privilegio, amigas y amigos era un partido apasionante y quien tenía que definirlo no era que otro que el Franco, el Peruche López, el Franco tirador del gol, y sabe lo que hicieron los jugadores de Progreso fueron todos a abrazar al golero Lucero Álvarez, que se había mandado una bacana bárbara, en la salida del segundo gol, lo fue el abrazar amigas y amigos la teja está de fiesta ganó Progreso ganó Tacuarembó Progreso de primera, va a pelear por el campeonato, amigas y amigos los de afuera no son de palo estamos presentes, no hay que estar saludo a toda la gente del club Progreso, a todos los héroes que hoy hicieron la historia Progreso, Progreso